Siempre ando bien juido, siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra, lo defiendo mi tierra No me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata, la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no pa' mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topa el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quiere mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque... Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados Decote con el Quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina Cuando grabo, represento Nuevo León Junto a mi carnal, el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón, con palesti, bien bajado Puro hip comexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día, piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Abrance cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bolo y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata Empida por los desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en Youtube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajen de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la lenta me toco humillarte Soy capitán, llevo el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Jaque mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte endoteando Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando Se roban la atención, ya saben quiénes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera, viva México cabrón La bandera con un águila, Simón mi tierra es esta Me vale sin mi pelo si mi asiento les molesta Caja lan horas extras, nunca duerme en la fiesta Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatúan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones ¿Qué hubo el expresidente? Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis vinte pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Juanas, Montecín, Aguas, Tijo, Azul, yucas San Luis Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Puro hip-com exaperros dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chao, chao, chao Somos la santa carna Ey, di, di, di Los machillones de la plaza Oye, dj un beck en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Es el FD papá El barrio ofendido ya quemó afuera El barrio ofendido ya quemó afuera El barrio ofendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si nos topa el polio en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga a su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, vayanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque... Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina Cuando grabo represento Nuevo León Junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado Está olvidado con el perro de la sepa En grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa en Lesti bien bajado Puro hip comexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piéndala y pinto tu barda con spray Lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pides Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Abranse cabrones, llevo el mexicano Partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa Colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata Natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata Y yo haciendo más plata De esto la vida se trata Y pa' que sepas no es barata Entida por los desbarata Con cada escalón que sube, yo tuve La suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño Que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa Y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien Que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande Pero si me tiran la neta me toco millarte Soy capitán, llevo el estandarte Tomo muy poco los que hacemos arte Este flow si es de amarte Tú dale like y comparte México lindo y bandido Diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos Locos de remate Ja que mate No hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera Se pone violenta No importa el rango Toda la raza jalándole duro Si hay algo seguro es la muerte En donde ando hoy Sudor y la sangre en la frente Los de alzada controlando Se roban la atención Ya saben quiénes son Vatos locos con sazón Como el de un corridón No quiera tomarme el pelo Si ando todo pelón Levantando la bandera Viva México cabrón La bandera con un águila Si muy mi tierra es esta Me vale si mi pelo Si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras Nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jale Y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón Se tatuan de corazón Tres colores en el pecho Morirían por su nación Aunque su puto gobierno Los puso en la situación De no terminar la escuela Y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben que por mi Policias chinguen a veinte Y ahí están mis 20 pa'lacagua Agua Que es tierra caliente De Chiapas hasta Chihuahua Ba, wa, wao Yipi, yo, yipi, yuca Guanas, Montequín Aguas, Tijo, Asusta y Lucas San Luis Potoyez Mataulipas La Puebruca Dime si uno loco Acá tienen lo que buscas Soy mexicano Esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio ofendido Ya quemó afuera El barrio ofendido Ya quemó afuera Puro Hip-Domexa Perros Dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa parna Ey, yi, dale Los machigones de la plaza Oye, DJ Dumeca en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Hip-Domexa Cabrones Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido De quitarnos el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio ofendido Ya quemó afuera Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio ofendido Ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida Y el borlote Me tiene hasta la riata La gente con su mitote Pero me despreocupo Me pelan todo el garrote Me para la chota Ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos Que hay tanta demencia Yo no cargo nada No más mi presencia Pinche puerco joto Atente a las consecuencias Si nos topa el polly En breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi Porque ya hay detalles No quiere que conteste Quiere que yo solo calle Quieren mi dinero Pero que chinga es su madre La di que este sistema Nos quieren ver abajo Pero tumba gente Quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio Vayanse mucho al carajo Loco no me rajo Lo bueno porque Se armó la alianza Más pesada del país Todo el mundo ya conoce Las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz Unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho Bien truchas con la polis Loco en Guanajuato Con los ojos bien tumbados De coto con el quesada Rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt En cabina cuando grabo Represento Nuevo León Junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco El pasado está olvidado Con el perro de la sepa En grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón Unido como había soñado Bien bajado ese balón Con faleste y bien bajado Puro hip homexa Hasta que amanezca Pasen un mezcal Y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos Pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo esas rimas Es pa' que se enorgullezca Verde marihuana Blanca cocaína Roja la sangre Que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina Nunca se me olvida Con disciplina y respeto Sigo en la movida Siempre ando bien high La vida es un freestyle Disfruta lo que hay Vivo entre el bien y el mal Carnal Crazy life Todo el día viéndala Y pinto tu barda con spray Lo que canto es real Azules y rojas Las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen Salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen Que andamos todos grises Maldito policía No quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca Tu namas pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Ya abranse cabrones llevo el mexicano Partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa Colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata Natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata Y yo haciendo más plata De esto la vida se trata Y pa' que sepas no es barata Entida por los desbarata Con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño Que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa Y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien Que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero tarlas de grande Pero si me tiras la letra me tocó humillarte Soy capitán, llevo el estandarte Somo muy pocos los que hacemos arte De luces de Marte Yo cito le pido que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Ja que mate no hable de volar Si viene gateando La cosa por la frontera Se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro Si hay algo seguro es la muerte en donde ando hoy Sudor y la sangre en la frente Los de alzada controlando Se roban la atención Ya saben quiénes son Vatos locos con sazón Como el de un corridón No quiera tomarme el pelo Siendo todo pelón Levantando la bandera Viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras Nunca duerme en la fiesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Juanas, Montequín, Aguas, Tijuas, Justa y Lucas San Luis Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Puro Hip con Mexa Perros 2023 Eyo, 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 chau, chau, chau Como la Santa carna, eipi, yipi, yipi Los machigones de la plaza, oye, DJ, un beck en los Scratches Desganzada, mi perro, no saben quién soy o sí Es el empty papá Y va a ver que tus cabrones Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido De quitarnos el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no paz ni presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si nos topa el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quiere mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba al gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, vayan si es mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque... Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados Decoto con el Quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt, en cabina cuando grabo Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado Está olvidado con el perro de la sepa En grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa al este y bien bajado Puro hip homexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo esas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Ya, abranse cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesidad de palanca Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa, colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguantas, traigo mata natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata Entida por los desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero tarlas de grande pero si me tiras maleta me tocó humillarte Soy capitán, llevo el estandarte, tomo muy poco los que hacemos arte Este flow si es de amarte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Jaque mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando hoy Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando Se roban la atención, ya saben quiénes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo si ando todo pel...